Amigos de Paso Fino TV, estoy con el caballista Álvaro Uribe Vélez. Doctor Álvaro, qué gusto tenerlo por acá y que nos visite en la Feria de las Flores en su 62ª versión. Ricardo, muchas gracias y mi saludo a todas las personas que los siguen en estas redes. En las dos noches anteriores yo estuve oyéndolos por YouTube y viendo la transmisión de esas excelentes competencias. Nunca pensé que salieran 37 o trancas en proceso de Paso Fino de esa calidad y las de anoche de la trocha. Una Feria de mucha calidad y ustedes hacen una tarea pedagógica muy importante. Gracias, presidente. Se hace lo que se puede. Bueno, y cuénteme de caballos. Aquí estamos para hablar de caballos. Cuénteme de caballos, ¿qué tenemos en el criadero ahora? Pues hombre, usted sabe que yo quiero mucho esos animales. Yo fui al colegio a caballo. Ahora tengo, que esté muy enamorado de ella, una potranca, una yegua buena de la casa, que es hija de Encanto y de la yegua Maraca. Y el padre de esa potranca es Caín. La llamo, la llamo, ilusión de ocaso. Ilusión de ocaso. ¿Y ya la empezó? No, no. Está muy niña, pero muy buena. Sí. Qué bueno. ¿Y qué más tenemos? Y de las... no se me olvidará jamás ese nombre, la Sor Menudita. ¿Qué le dio la Sor Menudita? ¿Las hijas, hijos, qué tiene de ella? Tengo una potranca ahora levantándola, hermosa y muy fina, de manto sagrado. Y me dio un caballo hermoso, de seductor. ¿De la Virgenia? Sí, lo puse Don Alegre. Ay, usted sabe que uno quiere mucho esos caballos y tengo ahí varios, no faltan, hombre. Bueno, y se siente todavía con ánimo para sacar a las pistas usted que era tan buen chalán y que acá, cuando inauguramos esta sede, me acuerdo que usted participó ese día tal vez con una hígado de tormento, ¿no? Sacó cuarto puesto en proceso. Hombre, casi no la preñamos. Por fortuna esta preñada la preñaron con un gel alemán inyectado y también le hicieron untura en todo el útero. Por fortuna está preñada el caballo épico. Esa es una potranca muy buena. Viene de ese caballo tormento que me gusta tanto. Por esa trasera tan buena, tan quieta, tan ajustada las paticas, tan elásticas. Y también viene del caballo dulcesueño. Con tormento uno encuentra que cante esa canción del Paso Fino perfecto. Yo digo que esa es la isocronía perfecta de la marcación del Paso Fino, ¿no? Así es, así es. Así es, Ricardo. Presidente, ¿y a qué caballo le está cogiendo ahora o variado? Variado, hombre. Usted sabe que eso lo define la doctora Consuelo Posada. Yo ahí no tengo dare ni tumares. Si yo me meto, me regaña. Bueno, ¿y está montando bastante o no? Hombre, ¿cómo le parece? A los 70 años y no puedo vivir sin estar amansando una potranca aquí y otra en la finca. Cuando amanezco aquí, antes de que salga, se levante el sol, estoy montado en una potranca y en la finca también. Hombre, qué afición la suya. Cómo nos gusta y eso lo saca de la rutina y lo saca del estrés, lo saca de todo, ¿no? ¿De la realidad? Usted es más crudo que yo. Bueno, presidente, vivimos una feria como nunca y creo que esto muestra que esta es una industria creciente y una industria que todos los días muestra nuevas cosas y cosas diferentes. ¿Piensa usted que con todas estas leyes que están hablando de la prohibición de las cabalgatas, de la prohibición de ciertos eventos equinos, se está construyendo un futuro un poco incierto? ¿O cree usted que todo esto no va a tener acogida? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, mostrarle a los niños de todos los colegios los caballos. explicarles que es el animal que exige equilibrio, porque uno puede consentir mucho al perrito, al caballo no. Uno puede maltratar al perrito, al caballo no. El caballo exige equilibrio. Yo pienso que hay que hacer una gran pedagogía con los niños para que vean la importancia del caballo. Mire, yo nací en 1952, fui al kinder a caballo y en estos días me pregunté por qué. Leyendo la historia del caballo encuentro que la transición del caballo, que los europeos lo llamaban el motor de avena al carro, se dio muy tarde. El primer delfile militar, en el cual ya hubo más carros que caballos, solamente fue en 1940. El caballo es de ayer. Yo decía, con razón, yo, aunque nací en 1952, fui al kinder de a caballo. O sea que hay que hacer una gran pedagogía, sobre todo mostrando que es el animal del equilibrio para acompañar al ser humano. Bueno, una médica muy ilustre, caballista, me decía hoy que la temperatura del caballo ayuda en enfermedades, en dificultades. Los movimientos del caballo sobre su columna también crean una armonía en la persona que los monta. Hay que hacer un gran esfuerzo con los niños. Yo digo que hay que mostrar mucho lo que se está haciendo en estas escuelas de chalanería y la equinoterapia, presidente. Nosotros hemos visto cosas casi que uno diría que son verdaderos milagros. Así es, así es y lo explican muy bien los médicos. Pero, por ejemplo, en un coliseo tan bello como este, traer un día a los niños de un colegio, al otro los niños de otro colegio y hacerles una demostración de caballos. Por ahí dicen muchos que no hay nada más animalista que un caballista. Es que para tener caballos hay que quererlos, preocuparse por ellos, hay que sentir sus dolores, gozar con sus alegrías. Uno se tiene que integrar a la psicología del animalito, a sus momentos. Bueno, presidente, me da pena quitarle su tiempo. Sabemos que ha pasado un poco mal. La competencia bien importante de estos potros de trote y galope. Usted disfruta mucho todas las modalidades. Sé que estuvo mal un poquito de la espalda. Lo dejo descansar. En cambio, los felicito a ustedes por este gran esfuerzo, haciendo una tarea pedagógica formidable. Muchas felicitaciones. Gracias, presidente. Muy amable. Señoras y señores, el caballista Álvaro Uribe Vélez en Paso Fino TV.